El jefe de Estado Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el sistema defensivo territorial de la FAN para garantizar la paz y la defensa de Venezuela. Este encuentro permitió ratificar el compromiso y la lealtad de la FAN para garantizar la paz y la defensa integral. También se consolidaron estrategias de resguardo como respuesta al constante asedio del gobierno estadounidense. De esta manera vamos a iniciar la emisión estelar de la noticia de hoy 3 de junio del año 2019. Como siempre está ahora le saluda Josmary Moreno y este servidor Julio Riobó. Buenas noches Josmary, ¿cómo estás? Buenas noches Julio, para ti y para todos los usuarios que a esta hora sintonizan la emisión estelar de la noticia en nombre de todo el equipo. Inmediato vamos a revisar para ustedes otros titulares. Con la aplicación del Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2019 se espera producir 300.000 toneladas métricas por año. El Partido Socialista Unido de Venezuela calificó como un crimen de lesa humanidad del bloqueo orquestado por el gobierno de Estados Unidos. En internacionales Rusia rechaza la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Y en los deportes el Zulia Fútbol Club remontó el duelo de vuelta de su llave ante el Caracas en el Olímpico de la UCB. Iniciamos con las informaciones. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Mauro, sostuvo una reunión de trabajo con los comandantes del Sistema Defensivo Territorial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para reforzar el nuevo concepto estratégico militar adoptado a las nuevas amenazas que tiene el país. En el polígono de tiro a libertador ubicado en el Fuerte Tiuna, el jefe de Estado estuvo acompañado por integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y el comandante estratégico operacional del Cuerpo Castrense, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo. Durante el recorrido el mandatario nacional observó una demostración de tiro de combate con la utilización de un sistema de fusil automático liviano, el cual pasó por un proceso de modernización. Posteriormente sostuvo una reunión de trabajo con los comandantes de las ocho regiones de Defensa Integral y SODIS, en las que se ratificó el compromiso militar y la lealtad bolivariana. También se diseñaron estrategias para garantizar la defensa integral de Venezuela ante los constantes ataques del Imperio Estadounidense. En Ni Ángel, la noticia. Bueno, también en este encuentro importante militar se entregó el libro Concepto Estratégico Militar para la Defensa Integral de la Nación. Vamos a cambiar de tema con el objetivo de producir 300.000 toneladas métricas por año. La vicepresidenta ejecutiva de la República presentó el Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2019. En menos de 72 horas y después de arduas jornadas de trabajo entre pescadores, acuicultores y representantes del Gobierno Nacional, aprobaron este programa que busca impulsar el desarrollo de las distintas actividades pesqueras en el país. Este plan contempla como objetivo aumentar en un 38% la producción nacional en materia de pesca y acuicultura. Eso llevaría a este año a tener como meta de producción las 300.000 toneladas métricas por año. Es un plan muy completo. Es un plan que además está enmarcado en ese gran diálogo que llamó el presidente para la renovación, la rectificación, el cambio. Es así con los sectores productivos que nosotros avanzamos. El Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2019 está compuesto por siete vértices de trabajo, entre los cuales podemos señalar la dotación a los productores, el fortalecimiento de la infraestructura de las casas de pesca en el país, así como la aplicación de los programas sociales para garantizar la atención integral a los pescadores y el arrime de la pesca para los programas y misiones sociales en materia de alimentación. Hay un compromiso acá, tal como aprobó el presidente, recursos para un fondo rotativo mensual para la comercialización del pescado. Bueno, garantizar cuatro millones de combos de pescado mensualmente, repito, para sumarlo al plan de los CLAC proteínas. Es muy importante porque nosotros sabemos las propiedades nutricionales, las propiedades en materia de salud que tienen los productos del mar. Para los pescadores, la meta es aumentar la producción con el fin de garantizar la soberanía alimentaria ante los embates de la guerra económica. Nuestro objetivo será el próximo año no tener 300.000, llegar a las 400.000 toneladas métricas porque el gobierno nacional nos está fortaleciendo para subir, para siempre subir. Y entonces, desde ese punto de apoyo que nosotros recibimos a través del Estado, seguir produciendo para nuestro país, para nuestro pueblo, y que nuestro pueblo sepa que aquí hay unos pescadores y unos acuicultores que cuenten con ellos para que siga llevando ese pescadito a la mesa de cada venezolano. El Plan Nacional de Pesca y Acuicultura establece en primera instancia satisfacer la demanda interna para luego pasar a la exportación. Una vez esté abastecido todos los platos del venezolano, pensaremos entonces con el excedente exportarlo. Si no garantizamos la distribución a nivel nacional, no podemos pensar en exportar. Pero sí, tenemos entre las líneas de acción exportar aquel excedente que nuestros pescadores y acuicultores produzcan precisamente para generar divisas. ¿Por qué dependemos de divisas para la importación de insumos y repuestos? El mismo sector puede generar esa divisa para fortalecer la producción a nivel nacional y llegarle entonces a cada uno de los hogares de nuestro pueblo venezolano. Se tiene previsto que en los próximos días sea presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de reforma a la Ley de Pesca para ampliar las capacidades productivas del sector pesquero venezolano. Carlos Herredete, La Noticia. El integrante de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, llamó al pueblo venezolano a marchar en defensa de los CLAP debido a que el imperialismo continúa atacando al país y en esta oportunidad busca impedir los alimentos lleguen al país. Veamos. Vimos las amenazas y las concreciones de ataque por parte del imperialismo y su lacayo a la figura, a la estructura de los CLAP. Y en este sentido acordamos hacer un llamado a todo nuestro pueblo a defender los CLAP. Para eso hemos impulsado una movilización en Caracas el próximo sábado en defensa de los CLAP. Se le instruyó a la dirección de movilización del partido para que organice esta movilización en defensa de los CLAP para el próximo sábado. Desde aquí aprovechamos en nombre de la dirección a llamar a todo nuestro pueblo, a todos los equipos, a todos los jefes de CLAP, a movilizarse en defensa de los CLAP. La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela condenó la persecución financiera contra nuestro país, orquestada por el gobierno estadounidense y sentenciaron que el pueblo es el que ha sufrido las consecuencias de las ansias de poder de dirigentes políticos de extrema derecha. La tolda roja responsabilizó a Donald Trump del acoso económico sin precedentes en la historia de Venezuela e insisten que Naciones Unidas debe promover el levantamiento del bloqueo que ha causado víctimas mortales en el país. Todo el bloqueo unilateral contra todo lo que es el multilateralismo, va contra todo el derecho internacional, es un crimen de lesa humanidad. El bloqueo constituye un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque afecta al pueblo en la alimentación, afecta al pueblo en los medicamentos, afecta el funcionamiento de los hospitales, afecta el funcionamiento del acceso a la educación y a otros derechos. Y además genera muertes directas porque Sidgo fue robada como empresa venezolana por unos maleantes, chicos, insensibles, criminales, que le importa un poco la vida de los venezolanos, más importante es el poder para ellos que la vida de venezolanos. Esa es la verdad. Lo cual los descalifica para aspirar a gobernar este país, chicos. Sobre el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica, Isturis precisó que se trata del acompañamiento directo a las personas más vulnerables. Han sido habilitadas 3.000 casas de alimentación y la capacidad de respuesta será inmediata. La educación, salud y seguridad trabajan en articulación con la misión Negra Hipólita, el IDENA y el INAS. La línea del presidente es que nosotros restituyamos, fortalezcamos, restablezcamos la institucionalidad de protección social en cada una de las 6.000 bases de emisiones. Y nos ha ordenado abrir 1.000 bases de emisiones más. Por otro lado, la directiva del PSUV calificó como positivo el diálogo político que se realiza en Noruega. ¿Cuál es la expectativa que tenemos? Mira, la paz. Para nosotros el diálogo no es un camino. Para nosotros el diálogo es el camino. El diálogo no es una opción. El diálogo es la única opción que tiene el pueblo para consolidar la democracia, para consolidar la paz y la convivencia y el desarrollo de nuestro pueblo. Por eso somos muy cuidadosos. El presidente tiene todo el respaldo del partido, de los movimientos sociales, en todos estos esfuerzos que está haciendo en función del diálogo. Para enfrentar el reto electoral con las posibles elecciones parlamentarias, desde ya se ajustan las direcciones políticas municipales. También aceleran el proceso de conformación de la red de articulación sociopolítica del partido en cada comunidad. El vicepresidente para Alianza del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristóbulo Isturis, también hizo extensiva la invitación al pueblo venezolano a participar en esa gran movilización pautada para este sábado en defensa de los comités locales de abastecimiento y producción que atienden a más de 6 millones de familias venezolanas. Desde el poliedro de Caracas, Graia Cacela, La Noticia. Y ahora les comentamos que el movimiento Eulalia Burós de la Gran Misión Hogares de la Patria se sumará al Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica anunciado por el Ejecutivo Nacional. El objetivo es proteger a la población más vulnerable. La atención de conjunto con el movimiento Somos Venezuela, de las personas en situación de calle, de la atención a nuestros hogares más vulnerables, en las comunidades donde estamos organizadas, de conjunto con las misiones y grandes misiones para contribuir a la construcción de soluciones colectivas. Este movimiento está organizado en los 24 estados del país. Hemos hablado en este conversatorio de la guerra, del bloqueo, pero también de la guerra psicológica que buscan imponernos por diferentes vías y que tiene consecuencias en la cotidianidad de los hogares venezolanos, de las familias venezolanas. A partir de ahora, los comités del movimiento Eulalia Buró se desplegarán en todo el territorio nacional con el Plan Integral de Atención a las Víctimas de la Guerra, defendiendo principalmente la educación y la alimentación del pueblo venezolano. Meisper Patricia Bolívar, La Noticia. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora nos trasladamos a Fuerte Tiuna, donde se genera importante información. Veamos. En el marco de sus órdenes, nosotros hemos proceso ya de casi un año de revisión del concepto estratégico que está para la especie integral de la nación y unos ajustes del Estado Mayor Conjunto, donde hemos incorporado precisamente el conflicto multidimensional y las amenazas que estamos viviendo actualmente. La generación va incorporando todos los conceptos que hemos manejado en el transcurso de estos años. Todos los elementos, bueno, para colocar a nuestra Fuerza Armada en los niveles más altos. El concepto estratégico militar de defensa. ¡Cúmplase! Aquí se los entrego para ustedes que corren todas las universidades. ¡Chávez vive! ¡A la hora de vivir! ¡A la hora de siempre! ¡A la hora de nunca! ¡Hasta la victoria siempre! Bueno, como ya le comentaba, en este importante encuentro militar, se entregó el libro Concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación. En otros temas, jamás en la historia del mundo un líder político alcanzó legitimidad democrática tan incuestionable como Hugo Chávez. Desde 1999 enfrentó 16 elecciones en Venezuela, de las cuales ganó 15. Una de ellas, la emblemática Segunda Batalla de Santa Inés, en 2004. ¡Veamos! Esta es la permanente batalla entre el bien y el mal. Un escenario que toca fibras en lo religioso, pero también en el ámbito político. Y aunque la verga en el pico tiene picada segura. Tiene picada segura. El 2002 transcurrió bajo la atmósfera de un golpe de Estado. Las maniobras desestabilizadoras continuaban. Es en ese contexto que Hugo Chávez acepta el reto del adversario político. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como canté con todos, tengo que cantar con él. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como siete elecciones he ganado, una octava les ganaré. Y así fue, una amplia victoria electoral. La convocatoria fue celebrada por el presidente Chávez porque reafirmaba el proyecto bolivariano y democrático en la nación con el novedoso mecanismo establecido en la Constitución de 1999 y sacaba a la oposición de las maniobras golpistas. Década y media después, haciendo un paralelismo histórico, todo indica que el enemigo sigue siendo el mismo, el gobierno estadounidense. Que esta batalla va mucho más allá de Venezuela, que la administración de los Estados Unidos está detrás de estos dirigentes de oposición. Es el verdadero instigador, el verdadero instigador, el verdadero planificador e impulsor de todos estos movimientos que han arremetido contra nosotros esas élites de la oposición conspiradora, esa oposición política, esa oposición que incursionó por el golpismo, por el terrorismo. Para el gobierno bolivariano, el camino de la paz y la democracia siempre será la mejor opción, bajo el respeto de las autoridades legítimas y lo contemplado en la Carta Magna. María Jiménez, La Noticia. Ahora les comentamos que ya entró en funcionamiento la División de Investigación de Delitos contra la Salud Pública, el 6CPC, unidad que responde a la necesidad de desmantelar las bandas que se dedican al robo, y hurtó de medicamentos y equipos médicos. Veamos. Tiene que ver con todos los delitos que ahora se cometan dentro de hospitales públicos. Todo lo que tenga que ver con hechos de corrupción, de sustracción, de saboteo, mala práctica, en cualquier situación, nosotros, a través de esa división, cuyo jefe, a partir de este momento, será el comisario jefe, José Budadel, comenzará el trabajo a nivel nacional, iremos tomando todos los hospitales para controlar que estos depredadores de la Suadrún no sigan cometiendo estos hechos. El comisario general, Douglas Rico, indicó que también se logró desmantelar dos bandas dedicadas al robo y hurto de material estratégico. En estos dos casos, donde el CICPC logra la incautación de 141.000 kilogramos de material estratégico, durante el año, ya llevamos 127.000 toneladas recuperadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y en la Oficina de Gestión de Riesgos, se están preparados para recibir hasta 60 ondas tropicales enmarcadas en el Plan de Lluvias 2019. Nosotros estamos trabajando con el fortalecimiento del INAMEC. En este caso, nosotros estamos contando con cinco radares meteorológicos que están en la colonia Tobar, Maracaibo, Carúpano, Puerto Ayacucho y Guasualito para poder tener una alerta temprana. Tenemos 510 estaciones de la red hidrometeorológica. Estamos hablando de 80 estaciones hidrometeorológicas y 400 estaciones pluviométricas. El viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil, General de Brigada, Randy Rodríguez, indicó que se espera la segunda onda tropical en las próximas 24 a 36 horas. En las próximas 24 a 36 horas llega la segunda onda tropical y ya va pasando la región nortecostera, la región oriental, la región nortecostera y así se va desplazando por el territorio nacional hasta llegar al occidente. Todas estas ondas viajan de este a oeste y ese es su desplazamiento. Un dispositivo de mantenimiento conformado por 800 hombres y mujeres tomó el Centro Histórico de Puerto Cabello a fin de garantizar que el sistema de drenaje fluvial esté en óptimas condiciones durante el periodo de lluvias. Estamos garantizando que con este plan de mantenimiento que es una continuación del trabajo que vienen haciendo los alcaldes de Carabobo en este estado, se ha trabajado intensamente en limpieza de canales, de drenajes, de alcantarillados, de riachuelos, de ríos y de quebradas que garantiza que en el inicio del periodo de invierno vamos a tener un trabajo eficiente y eficaz y evitaremos inundaciones. El presidente de la empresa Desechos Sólidos Carabobo destacó que el operativo de saneamiento extrajo más de 30 toneladas de barro y 20 toneladas de desechos del sistema de alcantarillado. Agregó que durante el desarrollo de este plan de mantenimiento se limpiaron 25 alcantarillas, 130 bocas de visitas y más de 50 bocas de sapo en la localidad. Y Venezuela se encuentra ubicada como uno de los primeros países con tecnología y respuesta operativa inmediata en materia de asistencia y ayuda humanitaria, particularmente en Suramérica, con la creación de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, equipo de profesionales sinónimo de infinita humanidad. La Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar se encuentra conformada por 2.000 funcionarios que han prestado su apoyo en la búsqueda y salvamento de vidas en 64 países. En el siguiente material conoceremos el trabajo que han llevado nuestros héroes naranja. En el 2000 hubo un terremoto en El Salvador, en la localidad de Comasagua. Allí la Fuerza de Tarea Humanitaria se hizo presente y en el campamento nació un niño que en honor al presidente Hugo Chávez, el nombre del niño es Hugo Rafael. Posteriormente, después de... creo que en el 2009 fuimos nuevamente a El Salvador y conocimos al niño nuevamente, lo vimos allá y bueno, ya tenía 9, 8 años de edad. Y bueno, impresionante verlo que gracias a nuestra actuación, porque nació prematuro, inclusive compañeros de la Fuerza de Tarea que actuaron allí, improvisaron una... una cajita donde le colocaron agua tibia para mantenerlo con calor, porque como te indiqué era un niño prematuro, hicieron una incubadora improvisada y bueno, el niño después lo vimos nueve años después, jugador de fútbol allí en El Salvador. Con 14 años, extendiendo su mano amiga y llevando solidaridad a los pueblos hermanos. Lo que nos caracteriza a los venezolanos es que siempre vemos aquellos momentos difíciles con buena cara. Siempre vamos con una sonrisa a tratar de elevar ese espíritu de las personas que en ese momento se encuentran devastadas, porque uno llega en sitios donde hay gente que lo perdió todo o inclusive pierden un familiar. Pero llega a Venezuela, llega la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar y la verdad que la gente se identificó mucho por nosotros. La Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar también cuenta con un radio de acción para atender a los países que integran el ALBA como Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, así como la comunidad andina que corresponde a Bolivia, Perú y Ecuador, como una forma de responder a un convenio de humanidad y hermandad. En Mi Ángel, la noticia. Y el alcalde del municipio, Ambrosio Plaza, Luis Figueroa, informó que se está llevando a cabo la labor de reparación de las tuberías de agua en Nueva Casarapa, garantizando el servicio a la población del sector. Estamos en este momento aquí en Nueva Casarapa, haciendo la reparación de 36 metros de tubería de 12 pulgadas, que es lo que garantiza que el agua llegue a las partes superiores. Esta tubería venía siendo afectada por un movimiento de tierra. Hay un sector de estos terraplenes que se ha inestabilizado. Eso provoca que se mueva periódicamente. Al moverse, la tubería que es de metal se quiebra. Figueroa indicó que existe una labor en conjunto con Hidrocapital, trabajando así en equipo para la solución de todos los problemas que tienen que ver con el agua en el territorio. Y en el estado Lara, autoridades inspeccionaron los avances de la reparación del tubo Matriz Norte, obra de alto impacto que garantizará el vital líquido a familias de la entidad. Se trata de la sustitución de 7 metros de tubería de 36 pulgadas, así como la colocación de 6 ventosas en el tramo más importante. En los próximos días, habitantes de la zona norte recibirán agua por tubería. Esto es una inversión enorme que hizo el gobierno nacional, que no fue aprovechada en su momento por la gestión anterior. La gobernadora Carmen Meléndez, esto es uno de sus compromisos de campaña. Aquí está el equipo de la hidrológica, acompañada por el gobierno nacional a través de la empresa en Moca, Barro Nuevo, Barrio Tricolor. La gobernadora además formalizó la reactivación del Pozo 7 de Carabalí, saboteado y violentado el pasado mes de marzo. Hoy se encuentra nuevamente operativo, llevando el servicio a familias del municipio Palavecino e Iribarren. Se le está aumentando el caudal de 80 litros por segundo. De un 50% que estábamos trabajando en este momento, pasamos a un 66%. Así que vamos activando todos los motores, los tableros con el material que nos ha llegado, que nos ha aprobado nuestro presidente Nicolás Maduro. Meléndez felicitó al equipo de Hidrolara por este despliegue para que no falte el preciado líquido en los hogares. Desde el Estado Lara, María Ángela Pineda, La Noticia. Seguimos con más información. El Estado Sucre, el Estado Mayor de la Salud, activará un plan especial destinado a fortalecer el sistema de atención de la malaria, entre otras enfermedades producidas por vectores. La viceministra de Salud resaltó el acompañamiento a través del ente rector para atender las demandas en las comunidades e impulsar la prevención. En el plan también se inscriben otras situaciones de salud y además una agenda de inauguraciones de obras donde va a ubicar, va a posicionar al Estado Sucre en una referencia importante en materia de salud pública, en materia de atención médica. El gobernador de Sucre resaltó el apoyo que ha recibido del presidente Nicolás Maduro, quien se ha encargado de aprobar recursos para modernizar y mejorar la red de atención médica en la región. Seguimos en la fase de prevención y de combate a lo que es el fenómeno de la palometa peluda en el eje de Paria y finalmente lo que es la construcción de un plan tropicalizado, un plan regional de salud de Sucre que parta de una encuesta de caracterización de nuestro sistema de salud público regional. El gobernador Rojas precisó que la salud es la prioridad en Sucre y que el bloqueo económico no impedirá consolidar a esta entidad como una potencia en salud. Desde el Estado Sucre, Maricarmen Bermúdez, La Noticia. En el Estado Trujillo se impulsa el cultivo de plántulas de cacao, iniciativa del gobierno bolivariano con el propósito de fortalecer el plan de desarrollo Trujillo Potencia. Esta experiencia productiva se realiza en el eje panamericano de la región donde la cooperativa agropecuaria posee más de 68.000 plántulas de variedades de semillas. Vamos incentivando más a nuestros productores, vamos a que se multipliquen más los productores, las semillas, las plántulas para transformar a nuestro municipio en la primera economía como es el rubro de cacao. Tenemos unos viveros donde producimos plántulas de cacao, tenemos una zona de caña de azúcar, donde hemos demostrado que podemos hacer un producto final totalmente orgánico sin ningún tipo de intervención de agrotóxicos. Esta unidad de producción, hacemos productos finales que llegan de aquí, desde el Estado Trujillo hasta el Golfo de Paria. El gobernador del Estado informó que anualmente se cultivan más de medio millón de plántulas de cacao en esta unidad productiva. Son plántulas que no se quedan en el Estado Trujillo, sino que van a toda Venezuela y que potencian ese plan de desarrollo productivo en el cacao que es fundamental. También acá hemos encontrado lo que es la producción de abono orgánico a través del humo de lombriz. Una experiencia bien llevada, con altos niveles de rendimiento que permiten precisamente ser una alternativa válida, una alternativa eficiente, para contrarrestar el bloqueo de lo que es la importación de fertilizantes hacia nuestro país. También informó que fue activada la empresa de bioinsumos orgánicos en la fuente, para impulsar el desarrollo de plántulas de diversos rubros en la región. Desde el Estado Trujillo, Jorge Paredes, la noticia. Más de 5.000 familias del municipio del Callao del Estado Bolívar recibieron los beneficios de una jornada de distribución de los comités locales de abastecimiento y producción CLAT como parte de la atención integral que se brinda en Bolívar. Los alimentos llegaron al comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Allí se realizó la distribución de los rubros a los líderes comunales. Destinado a los sectores Salida, El Caratal, Salida, El Perú, La Ramona, El Paraíso, Cinco de Julio y San Benito, en una primera fase. Algunos tenemos empleo, otros no. Y eso es una gran ayuda para toda la familia de aquí del Callao. Para darle respuestas a las comunidades, pues. Para que la comunidad tenga sus beneficios y gracias a esto salgan adelante. Estas acciones promovidas por el gobierno bolivariano están orientadas a garantizar la justa y oportuna distribución de los alimentos al pueblo a través de los CLAC. Este plan está iniciando gracias a esas políticas públicas que estamos implementando con ese apoyo articulado. Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal para el fortalecimiento de nuestro municipio. La única razón que nosotros vinimos aquí fue hacer revolución para el pueblo y el pueblo conjuntamente para seguir fortaleciendo y seguir trabajando y de una forma regalarle la mayor suma de felicidad posible a todos los venezolanos y a todo el pueblo bolivariano. El alcalde también informó que desde la gobernación de la entidad una comisión está desplegada atendiendo a las comunidades en otras áreas como servicios públicos, asfaltados, salud y seguridad ciudadana. Desde el estado Bolívar, Bexy Manzón, la noticia. En el municipio Plaza del estado Miranda realizaron el repique de tambores que anuncia que llega a San Juan. Al ritmo del tradicional tambor, canto y danza, las parrandas realizaron recorridos desde la plaza La Candelaria hasta llegar a la plaza Bolívar. El repicentro donde los seguidores del santo bailaron y cantaron. Para Guarenas, junio significa cultura en toda la extensión porque se realizan las celebraciones patrimoniales de los diablos danzantes de Yare, San Pedro y próximamente será el tercer repique de San Juan en la entidad. Y con esta información despedimos la emisión estelar de la noticia. Le agradecemos a nuestra compañera e intérprete de lengua de señas venezolana Diosa Bayona por habernos acompañado. Es un placer para nosotros mantenerlos informados. Nos vamos y como siempre lo dejamos con la mejor compañía. No hay otra. Su canal venezolana de televisión. Feliz noche. Feliz noche.